Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a estar viendo como abrir la ventana modal del carrito y también vamos a ver una introducción a local storage a ver como es que lo vamos a utilizar en este proyecto aquí bueno en el video anterior vimos como cargar todo lo que fueron los el catálogo de productos, me percaté aquí que no estábamos usando la clase de hecho aquí en el mismo listener metimos todo el código vamos a sacarlo de aquí, cortarlo y vamos a hacer otra función aquí que nos va a servir para eso que de hecho para eso realizamos esta clase entonces ponemos this render catálogo y le damos una función y dentro de ella pues ya metemos todo lo que es el código correspondiente a eso entonces aquí pues simplemente tenemos que instanciar esa clase que no la hemos instanciado entonces ponemos carrito view igual a new carrito y abajo view aquí es muy importante que pongan capitalicen bueno dependiendo como lo hayan escrito en su clase pero javascript pues si es sensible a mayúsculas y minúsculas entonces tengan cuidado ahí voy a esconder este código que es el que hicimos la vez pasada para que no sea tanto amontonadero entonces que es lo que vamos a hacer hoy bueno aquí falta todavía mandarlo a llamar simplemente por this render carro render catálogo listo ya debería de funcionar de la misma manera recargamos y están cargando todo el catálogo entonces que es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer una función para cerrar y abrir la ventana modal que en esa ventana pues es donde se van a colocar todo lo que vayamos agregando al carrito esa ventana como lo comentaba en el video anterior yo ya tengo preprogramada esa ventana modal aquí para abrirla simplemente basta con agregar la clase isactive y se va a mostrar si la queremos esconder pues es obvio que la tenemos que quitar entonces la labor de hoy pues es hacer que con javascript quita y ponga esa clase ese evento ya es muy conocido se llama toggle y vamos a utilizar la API que ya trae para manejar las clases en los elementos de html para que ya te provee un evento toggle y ese es el que vamos a utilizar que es lo que vamos a hacer vamos a agregar un nuevo listener que en este caso va a ser necesitamos hacer referencia al botón que es el botoncito azul que tenemos aquí entonces vamos acá donde lo pusimos prácticamente es esta línea ok entonces si se dan cuenta es un botón que trae anidado otros elementos esos elementos pues son el iconito del carrito y este círculo que es el donde se van a ir poniendo la cantidad de de productos que estén agregados al carro entonces vamos a agregar un evento a este botón pues yo ya le tengo una idea aquí que se llama btn carro entonces carrito vete en el carrito le agregamos aquí y le agregamos su correspondiente adven listener que es lo que va a ser ese adven listener pues va a ser el toggle de la ventana modal entonces como es que vamos a hacer eso pues vamos a programar otra función carrito view punto bueno no la hemos puesto pero vamos a ponerla debajo de la que hicimos vamos a ponerle this show model ok igual a function y aquí vamos a escribir nuestro código entonces ya nada más la mandamos a llamar como carrito view show model y ya se están ejecutando entonces vamos a trabajar sobre esto que es lo que necesitamos aquí nosotros al hacer cuando se ejecute este adven listener lo que está haciendo también pues es recibir lo que es un evento bueno de hecho aquí nos falta poner todavía click es el evento click function y ahora sí ya estaría borramos esto subimos esto entonces al dar click en ese botón pues obviamente va a llamar un evento entonces ese evento vamos a pasárselo como parámetro a nuestra función entonces lo recibimos acá como parámetro para trabajar con él nosotros imprimimos aquí el evento y vemos que es lo que nos trae al hacer al hacer click pues se dan cuenta que nos trae un mouse event que es un evento del mouse y bueno ya como lo había explicado en otros videos si te vas aquí a target nos trae todas las propiedades de lo que se está cliqueando que es lo que nosotros estamos buscando aquí pues es que cuando nosotros cliquemos pues haga un toggle todos los elementos que están aquí o los de html ya tienen una propiedad que se llama class list de hecho nosotros si la buscamos aquí en el target podemos ver que ya se encuentra aquí como su nombre lo dice pues es una bueno voy a imprimirla aquí vamos a decirle target punto class list para que se limpie un poco no sea todo las clases entonces damos click y como su nombre lo dice pues es un listado de todo lo que son las clases que contiene lo que estamos cliqueando las estructuras como en un digamos en un objeto una estructura de objeto en donde pues ya se van enumerando si tú tuvieras 40 clases pues van a aparecer aquí del cero al 39 todas las clases en distintos posiciones entonces a su vez este class list pues tiene un prototipo que te provee de muchas funciones bastante poderosas y útiles que pues dentro de ellas pues nos van a servir el día de hoy una de ellas que vamos a utilizar ahorita pues es toggle que no es más que una función de quitar y poner o activar y desactivar para estos esta función pues se utiliza para evitar estar comparando digamos el estado ¿no? o sea si yo doy click que manualmente agarre y vea si contiene esa clase y si la tiene pues que la quite ¿no? y si no la tiene pues que la ponga o sea el evento toggle es lo que hace entonces ya trae un evento toggle ese class list para verificar y también otro de las funciones que nos va a servir pues es el contains este contains lo que hace es devolver un boleano si es que encuentra la clase que le está pasando como argumento te va a devolver un true y si no encuentra esa clase que le pasas como argumento pues te devuelve un false entonces esas dos funciones nos van a servir ahorita ¿cuál es la que ocupamos aquí? pues vamos a vamos a borrar el console lock y vamos a a decir que haga un toggle en este caso a lo que es la ventana modal entonces vamos a primero vamos a la ventana modal que ya tiene un id modal y vamos a darle class list que con su propiedad class list le vamos a dar que aplique un toggle ok ese toggle le tienes que pasar como parámetro pues la clase que va a quitar y poner entonces ¿cuál es la clase? pues isActive entonces si verificamos nosotros aquí damos click en el botón y bueno se abre la ventana modal ¿no? entonces ahora lo que queda pues es que al hacer click en el background que es esto negro que está aquí al hacer click en este botón de cerrar y al hacer click en este botoncito de X se cierre eso lo vamos a hacer en un evento separado aquí de hecho lo vamos a poner this height modal le vamos a agregar una función y esta función aquí aquí si va a recibir un evento en este caso esta no es necesario que recibe evento ya que simplemente está detectando que le haces click y hacer el toggle al modal entonces no hay mayor ciencia en esto y en el height si hay ciencia ¿por qué? porque hay varias formas de hacerlo o sea si nos podemos si nos fijamos un poco aquí nosotros tendríamos que programar eventos separados es decir que cuando le damos click en el background y en el botón y en este pues ejecute lo mismo ¿no? hacer un toggle entonces eso pues escribiríamos más código y hay otra técnica en javascript que nos va a ayudar para eso que digamos nada más realizar una función esa técnica pues es una delegación de eventos una delegación de eventos podemos realizarla bueno aquí por ejemplo vamos a primero vamos a tener lo que es todo lo que es la ventana modal que está aquí entonces vamos a obtener todo esto con idmodal ok entonces le decimos idmodal y le damos agregar una event listener de igual manera de tipo click y le ponemos su función ¿cuál es la diferencia aquí? pues de que aquí para hacer la delegación de eventos si necesitamos utilizar o capturar el evento que nos está llegando ¿de qué nos sirve esto? bueno aquí primero vamos a invocar el método highmodal entonces vamos a ponerle carrito view punto heightmodal ok y le vamos a pasar como necesitamos capturar el evento pues le pasamos como parámetro ese evento a la función aquí no lo ocupamos nada más era para explicarlo del classlist entonces lo quitamos para abrir el modal aquí no lo vamos a ocupar y aquí si entonces ya lo pasamos y ahora vamos a imprimir aquí lo que es el evento qué es lo que buscamos o qué es lo que llega en ese evento o cómo es que funciona esa delegación cuando nosotros para evitar estar binteando digamos el listener para cada uno pues usamos la delegación de eventos en donde lo que hace pues es detectar lo que tú estás cliqueando y delegar un evento a ese clic con obviamente haciendo una comparación o sea yo le puse aquí que detecte cuando haga clic en cualquier parte de lo que es el el modal el id modal entonces ese id modal pues tiene un montón de cosas adentro yo lo que me sirve pues es de que detecte cuando lo que está cliqueando contenga una cierta clase esa clase yo la voy a agregar a los elementos que requiera que cuando se hagan clic se ejecute el toggle para que se cierre el modal entonces ¿cuáles son esos elementos? pues el background tú le puedes poner cualquier cosa yo le voy a poner toggle también tenemos al botón es de la x que es este que está aquí entonces le agregamos toggle y por último a lo que es el botón ¿no? de cerrar entonces ponemos toggle ¿qué es lo que necesitamos hacer en la delegación de eventos? pues primero verificar que lo que estemos clicando contenga la clase toggle ¿cómo hacemos eso? bueno aquí no sé por qué está borrando esto pero lo tenemos que hacer aquí entonces ¿cómo verificamos eso? pues con un if entonces le decimos que del evento que esté capturando su target de su class list aquí es donde utilizamos lo que es la la función contains que como te lo explicaba regreso un true si lo encuentra y un false si no encuentra esa clase pues ¿qué es la clase que estamos buscando? pues toggle entonces si encuentra esa clase ¿qué es lo que va a hacer? pues cerrar el modal o aplicar el toggle la función toggle esta que está aquí arriba de nuevo a la ventana modal entonces podemos volverle a escribir aquí o también podemos llamar esa función adentro ¿cómo hacemos? pues con this show modal para reutilizar un poco el código entonces ya al mandarla llamar aquí adentro pues ya funcionaría entonces vamos a verificar damos clic aquí y si damos en cualquier lado de aquí como no contiene la clase toggle pues no lo hace aquí si se dieron cuenta yo le di en cerrar y si lo cerró porque contiene la clase toggle entonces igual aquí ya funciona y en el background pues también está funcionando entonces prácticamente estas son estas dos funciones pues son las que hacen que se cierre y se abra la ventana modal podríamos hasta simplificarlas inclusive en una sola función pero tendríamos que delegar un evento general al documento pero bueno aquí para cuestiones de enseñanza o este tutorial pues lo hacemos en dos en dos funciones para que te puedas dar cuenta cómo es que trabajan ¿qué es lo que ahora vamos a realizar? ya tenemos funcionando nuestra ventana modal y ahora lo que necesitamos es empezar a programar las funciones del carrito eso como tal no lo vamos a ver en este video ya lo vamos a ver en un video posterior porque pienso hacer otro video para explicar lo que es el local storage muy corto un video muy corto y bueno hasta aquí llega este video ahora ya tenemos funcionando la ventana modal y bueno lo que sigue ya es almacenar ya ahora sí al dar aquí clic pues que ya se agrega lo que es el carrito en esta ventana modal que ya aparezca la lista aquí entonces eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente tutorial que vamos a dar una breve introducción de local storage y bueno ya para comenzar a trabajar ahora sí sobre la funcionalidad del carrito muchas gracias y nos vemos en la próxima